Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Fórmula TV. No soy Alejandra Castelló, pero voy a estar con vosotros unos días comentando Pesadilla en el Paraíso. Desde aquí le mandamos un beso enorme y nada, dentro de nada va a estar aquí con vosotros. Vamos ya con lo que ocurrió en la segunda gala de Pesadilla en el Paraíso. Antes de nada vamos a recapitular un poquito porque tenemos que contar que Marina Ruiz se convirtió en la primera capataz de la edición y con ello tenía un privilegio seleccionar a determinadas personas de sus compañeros. ¿Qué ocurre? Tenemos el primer juego, primer juego semanal. En este caso Omar Sánchez consigue la inmunidad, por tanto ya tiene ese privilegio de que no va a tener que enfrentarse a las nominaciones, pero es que no es el único privilegio que consigue, es que también Marina le termina seleccionando para acompañarla al Paraíso, es decir, es el lugar idílico en comparación con la granja, porque idílico tampoco es que tenga mucho, pero bueno, por lo menos tiene una cama para poder descansar, que ni tan mal. Van pasando los días, entonces ¿qué ocurre? Que se celebra el primer juego de nominados de la edición. En esta situación, Pipi Estrada no tiene más remedio que enfrentarse a Israel Arroyo, ¿y qué ocurre? Pues nada, que Israel Arroyo termina siendo el primer nominado porque no consigue pasarse el juego y nada, Israel rumbo al rancho, rumbo a ese refugio, pero bueno, es que es maravilloso ver a este señor revolviéndose en el camastro que tiene, que venga, cucarachas, garrapatas, de todo, pero es que segundos después a patas sueltas roncando, una maravilla. Israel es que es ese típico perfil que si no está en un reality, pues la verdad que es que pierde un montón, que todos le echaríamos de menos. Así que nada, larga vida Israel, si no fue el expulsado, claro, lo veremos a continuación. Seguimos pasando los días porque tenemos que recordar que estamos ante un reality grabado y en esta situación el segundo juego de nominados termina con Pipi Estrada derrotado. Entonces, bueno, ojo, antes de nada hay que mencionar que los juegos de pesadilla en el paraíso son muy, muy chulos, están muy trabajados, hay que verlos, o sea, porque no tiene nada que envidiarle a otras cosas que se hacen en otros realities de la cadena. Pipi Estrada pone rumbo a ese refugio maravilloso, empieza a compartir picotazos, empieza a compartir a las garrapatas con Israel, y claro, ellos dos que han sido los que más polémicas han generado dentro de la granja, están juntos. Entonces, bueno, es que es maravilloso verles ahí de tú a tú. Venga, Pipi no sé qué, Israel no sé cuánto. Se vuelven absolutamente locos entre los dos. También hay que mencionar una cosita. Cuando Pipi Estrada pierde en este segundo juego de nominados, Lara Álvarez le dice que tiene un privilegio, que bueno, tampoco es que sea muy privilegio, pero bueno, que puede hacerlo, nominar directamente a uno de sus compañeros. ¿Y a quién decide nominar? Pues a Marco Ferri. Nadie lo entiende. Literalmente nadie lo entiende, porque es que los dos se llevaban muy bien dentro de la casa. Pues nada, empiezan a achacarle que es una estratega, Pipi dice que no, es que no me he dado cuenta, es que acabo de terminar de un juego, es que estaba muy abrumado, no he entendido a Lara, y Lara lo que le dice es, chicos, ¿ha quedado claro que yo he dicho que la persona que eligiera a Pipi iba a estar nominado? Sí, sí, ha quedado muy claro, ha quedado muy claro. Marco también al refugio con Israel y con Pipi. Desternillante. De hecho, es que los concursantes también decían que los gritos de ellos en el refugio se escuchaban desde la granja. De verdad, no tiene ningún tipo de desperdicio. Y llegamos al plato fuerte, el duelo de eliminación. El resto de compañeros deciden salvar a Marco, luego, entonces solamente quedan en la batalla tanto Pipi como Israel. Y lo que tienen que hacer es, venga, raca, raca, ahí con el rastrillo. Tenemos que intentar cerrar el asiento del oponente. De este modo, tras estar un ratito, venga, 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 sudando la gota gorda a pleno sol, porque es que está en la pleno sol, Israel consigue romper el asiento de Pipi y, por tanto, Pipi Estrada se convierte en el primer expulsado de Pesadilla en el Paraíso. Todos se alegran un montón, Gloria Camila incluida, que, bueno, Gloria Camila está en el reality, si muchos no se habían dado cuenta, pero por ahí anda ella a sus cosas. Entonces, lo primero que le dijo es, a mí me has hecho mucho daño, porque es que has venido aquí y desde el primer momento has querido destrozarme. Si no le dijo eso, pues fue algo similar. Pero vamos, que Pipi negó la mayor, él simplemente lo que vino a decir era que vamos a ver, es que estamos en un reality, hay que crear contenido. Muchos de ellos, pues lo que decían es que Pipi se había equivocado, que esto no era sálvame, que no tenía nada que ver. En definitiva, concursantes que si no estuvieran dentro de la granja, se les echaría de menos, porque entonces es que eso sería un páramo de eso maravilloso, pero que no atraería prácticamente nada. Entonces, bueno, más temitas a destacar, Pipi Estrada, protagonista de una bronca con Stacey. Sí, con Stacey. Simplemente lo que le vino a recriminar, la exconcursante de Mujeres, Hombres y Viceversa, pues no fue otra cosa que decirle, te has equivocado, tú también te has equivocado. Y es que es más, llevas 10 años fuera de Telecinco, poniendo a parir a Telecinco y ahora estás aquí agarrándote a un clavo ardiendo. Pues como era de esperar, Pipi lo que empezó a decir era, mira, yo he estado durante 10 años trabajando en una cadena, yo no me he muerto de hambre, yo no tengo ninguna necesidad de agarrarme a nada. Y Stacey, pues volvió a repetir, tienes que estar aquí porque le tienes que pagar a Terelu, esa indemnización. Entonces, bueno, pues, pues bueno, desavenencias que terminaron con Pipi diciendo, tú lo que quieres es estar contratada en Sálvame y no puedes. Entonces Stacey, pues le dijo que sí, que tenía toda la razón, que ella estaba encantada, pero que si la contratan en Sálvame no va a ser por destrozar a la gente. En definitiva, que Pipi ha vuelto a España, bueno, ha vuelto a España, no, ya estaba en España. Mira, Pipi ha vuelto a Madrid. Y ojo, porque hay que destacar que productora y cadena se lo han trabajado muy bien para que nadie descubriera la identidad del primer expulsado, porque tenemos que tener en cuenta que este reality es grabado y no en directo. Nos vamos ya a la trama principal de la gala, que es ese amorío entre Marina Ruiz y Omar Sánchez. Como he dicho antes, pues Marina y Omar es que estaban compartiendo ese paraíso, estaban compartiendo cama y, bueno, se veía que había cierta tensión desde el primer momento. La verdad es esa. Entonces, bueno, que si me acerco un poquito, que si le voy a hacer una merienda cookie, que si vamos a hacer la cucharita por la noche... Total, que todos sabíamos lo que iba a pasar. Yo creo que ellos eran los únicos que pensaban que iba a tardar la cosa en llegar, pero no, no, no tardó. Primera fiesta de Pesadilla en el Paraíso, que es de un reality sin fiesta, pues es que Pesadilla en el Paraíso no iba a ser la excepción. Bueno, entonces nada, pues nos lo pasamos bien, jueguecitos, un yo nunca, todo muy distendido como les gusta en Mediaset. Entonces llega el momento de irse a la cama. Omar se acerca a Marina, le va a dar un besito, pero problema, este besito se produjo fuera de cámaras, algo que a Marina no le gustó nada. Y ya, pues nada, empezó a montar en cólera, hubo mucho llanto, mucha lágrima con las compañeras diciendo es que no lo entiendo, ¿por qué me está haciendo esto? Yo no sé si es un doble juego, hace nada estaba con Raquel, es que tengo mucho miedo. Y evidentemente Stacy ahí estuvo apoyando, apoyando a su, bueno, amiga, por lo menos compañera. Tranquila, que efectivamente lo que tú tienes son miedos, no tiene por qué pasar nada. Pero claro, las redes, pues desde fuera lo que decían es que esto es una carpeta de manual. Puede ser, ya lo veremos, a ver qué ocurre. Pero bueno, después de la tormenta llega la calma, Marina le llega a pedir perdón a Omar, y al final, ¿qué ocurre? Pues que llega ese esperado beso. Los dos en la cama, abrazaditos, dándose besitos. Y bueno, pues a ver dónde llega esta historia. Pero desde luego, pintar, pinta curiosa, sobre todo para nutrir de contenido al resto de programas de la casa, ¿qué falta hace? Y bueno, al margen de todo esto, tenemos momentos muy graciosos, como un intento de fecundación de un cerdo macho a una cerda hembra, el resto de animalitos medio locos, los concursantes despiertos por la noche porque están escuchando a los cerdos, pero con unas tonalidades que ya las quisieran las discotecas de Madrid por la noche. Y al margen, tenemos que hablar de la figura del capataz. Las pruebas han ido muy bien, la convivencia ha ido muy bien, los animales están perfectos, y llega el momento en el que Antonio pisa la granja y dice, chicos, como lo habéis hecho tan bien, aquí tenéis a las cabras, las podéis ordeñar para poderle echarle leche al café. Claro, pues esto sí que fue la verdadera fiesta de pesadilla en el paraíso, porque es que no tienen absolutamente de nada. Lo que vinieron a decir es, estamos harto de tanto garbanzo. Y hasta aquí, pues el análisis de la primera gala de pesadilla en el paraíso. Bueno, hasta aquí no, porque Raquel Lozano estaba sentada en plato. No sabemos muy bien por qué, no sabemos muy bien para qué, pero después del beso, ella aplaudió, beso de su exnovio con otra chica, ella aplaudió, y atención a la apreciación de Alejandro Albala. Raquel, esto a ti te viene muy bien, porque ya tienes de lo que hablar. Así que nada, quedamos a la espera de ver lo que ocurre en el próximo debate de pesadilla en el paraíso, y yo me despido ya de todos vosotros. Un saludo muy grande y hasta pronto.